...la que ha montado esa asociación y todo esto es culpa de la puta gorda de su madre. No lo digas, Carmen. No te atrevas, Carmen. Estás advertido. Vale, está bien. No me estoy hartando de que siempre llame a mi madre. Es un putón, hay que putáis, y además de puta es un gran zorrón. Es un gran putón, es un superganzorrón, el mayor putón que nunca vi. ¡Cierra la puta boca, Carmen! El lunes es un putón, el martes es un putón, toda la semana es un putón. Pero el domingo cambia la cosa porque es un supermega gran putón. ¡Vamos, cantad conmigo! Quien conoce a la mamá de Kai sabe que es un gran putón, es un gran putón, es un gran zorrón. Un supermega gran putón, puta, 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 es un gran putón. Es un putón, un superganzorrón. Todo esto es culpa de la puta gorda de su madre. Quien conoce a la mamá de Kai sabe que es un gran putón, es un gran putón, es un gran zorrón. Hay que ver qué puta es, puta, 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 es un gran putón. Es un putón, un superganzorrón. Lo digo en serio, su mamá es un supergranputón. ¡Ay, qué putón de mamá es! ¿Qué pasa?